Una de las actividades que se ha iniciado desde el Departamento de la Juventud con el acompañamiento del Intendente Rubén Rivarola, que en este caso es ayudar a los chicos que realmente quieren aprender en esta materia que es el inglés, acompañado de una profesora excelente que el día de hoy ha facilitado también la intervención de dos profesores de Salta, quienes vienen a avalar justamente este certificado. Así que un éxito total con un gran número de gente que forman parte de esta tarea. Esto era para los que tenían interés, aprender inglés en el nivel básico y capaz que de aquí salen futuros profesores de inglés o futuros traductores para abrirle el apetito de la enseñanza a los jóvenes. Claramente ese es el objetivo que se puso en cuanto se inició con este proyecto, en que los chicos puedan aprender un poco más de inglés, como decía vos, es un inglés básico y seguimos aumentando un poquito más y bueno, esto va a ser, como salió un proyecto totalmente exitoso, todos los años se va a brindar desde la Municipalidad de Palvara. Se va a iniciar un taller nuevo en verano, así que atento a todos aquellos que quieran formar parte de esto, porque realmente la teacher es una persona que sabe muchísimo y que bueno, y que por supuesto es importante el acompañamiento de ellos también, con la ayuda del intendente. Totalmente gratuito, es eso que justamente fue acompañado por parte del intendente Rubén Rivarola, un taller totalmente gratuito. Fue una experiencia muy linda, sirvió bastante porque era gratuito, entonces era muy accesible y la teacher también bastante buena, muy amable, empática, entonces como súper accesible en extremo. Bueno, vos ya tenías algún tipo de conocimiento de inglés, ¿esto pudo reforzarlo, tus conocimientos previos? Muy básico lo que se aprende en la secundaria, pero por ahí la teacher como que lo explicaba de una manera que al menos para mí fue como, o sea, le entendía todo, ¿entendés? Entonces, bastante lindo. Esto también te abre por ahí la posibilidad de dejarte con las ganitas de seguir aprendiendo inglés y seguir avanzando en esto, lo que es otro idioma, ¿no? Sí, por las actividades, por ahí a veces hay más juegos, como que me quedé con ganas de más, espero seguir avanzando el año que viene, ojalá se abra otro curso más avanzado y bueno, está.